Para hacer una reclamación de autoría, tendríamos que buscar entrecomillado el nombre del registro que queremos reclamar. Aquí nos saldrían todas las publicaciones relacionadas. Seleccionamos la que sea nuestra y comprobamos. Si es la nuestra, reclamamos la autoría y nos saldrá una pantalla en la que podemos poner información adicional para los revisores y solicitamos.